Adolorido por las contusiones que recibió en la cabeza, en la espalda y en otras partes del cuerpo luego de la golpiza que recibió a manos de una mujer que se movilizaba en una motocicleta, permanece Henry Martínez. El joven de 26 años, técnico en reparación de celulares, fue incapacitado varios días debido al hecho de intolerancia del cual fue víctima cuando supuestamente rozó de manera intencional a la fémina, quien en retaliación le ocasionó varias contusiones con una piedra que le arrojó sobre su cuerpo. Este hecho quedó grabado en una cámara de seguridad del barrio Divino Niño, donde sucedió el ataque hace pocos días. De salud me siento, no me siento tan bien, me siento mal en este momento. Y el hecho fue, bruscamente eso fue horrible. Ella me agredió, me agredió, me tiró la moto de ella, me la tiró por encima, me tapó la vía mía, me agarró, me dio con una piedra, me tapó. Fue horrible y otro, y en el caso del hecho, cuando ella me estaba dando, decía que yo era un violador de niña, que no sé qué, que lo uno, que lo otro, que yo le había tocado las nalgas, que las partes íntimas, y decía que yo era un ratero también, todo lo estaba diciendo así. Yo iba camino así a mi trabajo, yo iba a buscar un compañero, yo iba en bicicleta, manejando. Bueno, y venía una moto de vía contraria, me tapó mi vía, la moto, para yo no chocarme con la moto, yo saqué cizá, y yo a la muchacha, como estaba en toda la mitad de la avenida con su moto, yo a ella la rocíe, pero sin culpa, la rocíe. Pero yo no presté atención, yo seguí mi camino. La muchacha en el lecho, ella me dijo un poco de grosería. O sea, pero yo no le presté atención, yo seguí mi camino. Unas cuadras más abajo, ella me alcanzó. Me alcanzó, y gritaba desde lejos, gritaba, cojanlo, cojanlo, que me agarró la nana, que no sé qué, ahí va, decía ella. Y cuando yo miro para atrás, en el video, se ve cuando yo miro así, ella me tira la moto, y ahí es donde ella me tira, y me comienza a pegar, me da con una piedra, me golpea. Otro muchacho se mete sin saber qué es lo que está pasando, y me clava por aquí, me da duro. Ellos lo que hicieron fue quitarme mis cosas, o sea, mi bolso de herramientas me lo quitaron, el muchacho me iba a robar la cicla, me la iba a quitar. Yo no me dejé. Y como es que cuando yo, cuando yo le digo sobre la discapacidad mía, que yo no puedo caminar, que yo esté esto, ellos se frenan. Y la muchacha también me deja de pegar, en el instante me deja de pegar, y ella se va. Y me deja ahí. Y uno de los, el muchacho que me pegó a mí, me ayuda a alzar la cicla. El lesionado padece de una patología que le ocasiona atrofia muscular en codos, hombro, rodilla y tobillos. Pese a su discapacidad, trabaja para el sustento de su familia, y asegura que no es un delincuente, y que por el contrario, es un hombre de bien. Sí, denuncia sí le vamos a poner, no, que pague por lo que hizo, por las agresiones que me hizo, por, más que todo, necesito mis medicamentos, no tengo plata, no puedo trabajar ahora, y que, que ya pague por lo, por el, por lo que causó, por lo que me causó a mí. Y yo no soy ningún violador, yo lo que soy es un trabajador, soy técnico, de celulares, y no soy ningún violador.